El Congreso de Quintana Roo busca regular las cientos de casas de empeño en Quintana Roo que se han convertido en un dolor de cabeza para la ciudadanía que es prestamista. El diputado local Alberto Bado Morales explicó que en la zona norte, sobre todo mucha gente empeña sus propiedades para salir de apuros económicos, pero estas casas de empeño en ocasiones no respetan y cuando el propietario va a buscar su artículo, esto resulta que ya están en venta constituyendo una acción de fraude. Hay que mencionar que esta iniciativa la presentamos desde el 11 de octubre del 2017. Hay que reconocer que prever que tanto los usuarios de las casas de empeño, así como los propios propietarios, no caigan en ningún tipo de irregularidad o de fraude, que es lo más importante. Esta es una queja que recibimos nosotros, no se respetaba los precios o las tarifas que estaban mencionadas, en muchas ocasiones no tenían una garantía real de poder regresar al tiempo previsto y recuperar su bien, ya que ya se había puesto a disposición de venta. Es decir, varias irregularidades el obtener nuevamente el bien, que es lo que nos interesa, precisamente para prever fraudes. Una vez que el Congreso de entrada a esta iniciativa, habrá reuniones con las casas de empeño también para escucharlas en sus posicionamientos. El legislador local señaló que un censo real por el momento no hay, pues una de estas casas de empeño cierran y otras abren, pero aseguró que también hay que regular lo que es el tema de los intereses, ya que muchas de ellas son totalmente usureras. Con imágenes de Diego Ceballos, para Notivision, Juan Pablo Hernández.